Licenciado en Arquitectura, graduado en la Universidad Estudium Generale, artista, músico, pintor. En 1998 recibió medalla de plata del Premio Internacional de Diseño USPI. Él es Abraham Valenzuela, el arquitecto que a continuación presentamos. Bueno, esta casa, el concepto básico, el concepto principal de la casa es que el cliente originalmente tenía una fuerte atracción por la arquitectura de origen oriental, específicamente balinés. Y yo tengo una, digamos, una atracción natural por todo lo que son las etnias, las diferentes arquitecturas étnicas o las diferentes arquitecturas vernáculas, si se quiere, de diferentes países o de diferentes lugares en el mundo. Y a través del desarrollo de mi arquitectura, de convertirme en arquitecto, he venido practicando el investigar y el familiarizarme con qué es precisamente lo que hace que un tipo de arquitectura se vea como tal. Y estableciendo algunas relaciones interesantes entre lo que define esa arquitectura como tal y además de eso, las similitudes que yo encuentro entre una arquitectura determinada y otras arquitecturas en otras partes del mundo. De manera que, digamos, en principio ese fue el espíritu del diseño. A mí me gusta mucho o siento una inclinación muy fuerte hacia el recorrido. Para mí arquitectura es recorrido. Desde el momento en que se entra al edificio, no solamente entrar al edificio a partir de la puerta principal, sino desde la calle. Venir desde la calle y establecer la transición, que significa establecer el afuera de la calle, el preámbulo, el vestíbulo antes de llegar a la puerta principal. Llegar, entrar, descubrir el espacio interno y hacer una transición, en este caso, hacia la playa. Para poder crear un producto o crear un ambiente que sea único. Porque si bien es cierto, la casa tiene una interpretación o es una reinterpretación de una arquitectura foránea. De alguna manera yo estoy tratando de realizarla con materiales locales para darle una autenticidad propia y una vida propia. Y eso realmente yo creo que es una cuestión muy lograda a la hora de recorrer toda la casa. Porque realmente se siente que en cada uno de los diferentes ambientes a los que se va arribando, cada uno de estos ambientes tiene un carácter propio que forma parte de una unidad total o de una idea coherente, digamos, total. Y que además de eso, le permite al observador tener una sensación diferente en cada uno de estos espacios y querer continuar, seguir descubriendo los diferentes espacios que se desarrollan a través de toda la casa. Hay una cuestión importante y es que yo no pierdo de vista que las casas, estas casas están ubicadas en la playa. Y una de las características que debe de tener el espacio es que debe ser un espacio práctico, debe ser un espacio que requiera de la menor cantidad de mantenimiento posible. Para mí el espacio interno es el corazón del proyecto, no es la arquitectura pura. Para mí los elementos, todos los diferentes elementos del proyecto se van combinando unos con otros. Por ejemplo, en este espacio que ustedes observan aquí, todo se diseñó. Se diseñó el sillón, se buscaron las telas para los muebles. O sea, todo eso forma parte integral de un elemento que va a servir como remate visual del observador. Porque finalmente yo creo que en la arquitectura, tanto la arquitectura externa como la arquitectura interna, el ojo tiene que ser feliz. Si el ojo está feliz y el observador se siente feliz. De manera que un ambiente agradable siempre nos va a producir una gran cantidad de bienestar psicológico. Y por eso es que es importante, no solamente los efectos a nivel visual, sino los efectos a nivel auditivo. Combinar todos estos elementos y el trabajar con materiales locales, con materiales costarricenses, con mano de obra costarricense, que para mí eso es muy importante. Todo eso realmente forma parte de lo que me gusta hacer, de lo que yo hago. ¡Gracias!